204.000 y pico de personas que se tomaron la molestia de contestar tres preguntas. Tengo una foto muy linda incluso de una persona que, la vamos a mostrar esa foto, que vende minutas y que se para en el carrito y es describiendo una respuesta. Y eso tiene valor, pero también tiene valor que nos hemos tomado el trabajo de visitar las 204.000 molestias y analizar qué es lo que dice. Por otro lado, se han hecho eventos en la municipalidad, en los municipios, talleres y después se ha habido también una consulta temática con gente especializada, 39 mesas, unos hablando de energías, otros de salud, otros de educación. Tenemos un consejo constructivo ciudadano, se ha formado un consejo de asesoría en cuestiones militares que fue presentado públicamente y que a mí me llega de orgullo estar en una foto donde está Boca y Salvador rodeado de militares que eran el virus prácticamente hace 20 años y que hoy están dialogando en este proceso. Me acuerdo que un periodista le dijo Salvador y esto no es una emboscada. Y Salvador le dijo, no, mire, eso era hace 20 años. Pero con democracia ya no deben haber emboscados. Entonces, es cierto, era una categoría que no se debe usar. Y si uno estuvo de un lado y el otro estuvo del otro, bueno, el país se pertenece a todos, se hicieron acuerdos de paz, se ha venido avanzando y hay militares también, quizás. Quizás, quizás, que hicieron, se portaron valientemente, pero quizás se sienten defraudados en cuanto a para quiénes estaban luchando y considera que la izquierda tiene más para ofrecer este país. Por otro lado, se hicieron reuniones, talleres. Entonces, en los sectores, en la consulta temática de estas 39 mesas, hubieron más de 18.000 participaciones. Ahora, para ser honestos, nosotros registramos las listas de presencia. Si una persona participa en las reuniones, queda 3 veces registrada. O sea que, en realidad, estamos hablando de unas 10.000 personas que han participado el día, pero es una participación más calificada, no es llenar un papelito, es decir, una reunión, es discutir, ¿verdad?, sacar una memoria y hemos recibido documentos de esa gente. Y después tenemos la consulta en el exterior. En 17 países del mundo, en 40 ciudades, se han prohibido grupos de salvadoreños de la diáspora que también han hablado y han participado en este proceso, aún cuando muchos de esos países no van a poder votar todavía en estas elecciones. Lo que quiere decir que para dialogar no hay que ir sin necesariamente con un voto en la mano. Una persona que es salvadoreña, que es ciudadana, tiene derecho a discutir y a debatir sobre qué país crea. También en un tweet y en Facebook, muchas veces, cuando twitteo y eso, me twittean propuestas. A ver, hasta Paolo Lugo le escribió una carta a los candidatos y nosotros la hemos leído. Y, bueno, es una forma de participar. Y esa carta era para los otros candidatos también muy bien. Si la ley toma en cuenta lo que dijo Paolo, es una forma cívica de participar. Yo creo que las elecciones en el pasado en este país ha habido demasiado marketing y demasiada poca discusión política.